Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos al capítulo número 11 de The Last of Us Lo primero de todo, pedir disculpas por el último episodio, bueno, por el último episodio El último capítulo, capítulo 10, que tuve un parón en la webcam y se ve un poco de corte al final del capítulo Perdón Básicamente porque, bueno, tenía un... bueno, se me paró lo de la webcam, bueno, el ordenador Y luego pues hice un... he hecho un empalme, pero bueno, no os preocupéis que ahora me he estado mirando un poco las opciones y todo Y bueno, intentaremos que no vuelva a pasar más estos pequeños fallos Igual que las repeticiones que hacemos con las... con las... con las misiones y con todo el poco así Los... los putos chasqueadores que a la mínima que te muerden ya te... te matan Y bueno, vamos a recargar el punto de control, ¿vale? Porque creo que no se quedó grabado en el capítulo último Vale, le daremos aquí, punto de control ¿Quién tiene ese punto de control? Sí Vale, empezaremos otra vez desde aquí para ver la secuencia Vale, antes de que sigamos, tengo que enseñarte algo ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito Vale Hemos, bueno, básicamente llegábamos aquí con... Nuestro amigo Bill y con Ellie Al... Una... otra especie de casa Que tiene... bueno, que tiene Bill aquí... Escondida con bastante arsenal Y nos... hemos hecho... Mmm... Nos hemos hecho con una nueva arma que es la escopeta Que la tenemos aquí Vale Y ahora aquí ya tenemos escopeta, arco y fusil de caza Vale Bajaremos la escopeta Ya que nos la ha dejado Vale, vamos a mirar por aquí a ver si encontramos... Alguna cosa interesante Por aquí no hay nada Aquí había un palo que ya tenemos la tubería con... Con las tijeras ahí enganchadas Aquí... Esto... Es una iglesia Vale, pero esto tiene pinta de... De que quizás salgamos por aquí A ver Vamos un momento abajo Ya luego subiremos al final A ver que es lo que me quiere decir Bill Que me va a enseñar... Un nuevo juguete A ver que es lo que... Dime Bill Vale Vale Bomba Estas potentes bombas explotan al acercarse a un enemigo Tanto en ataque como en defensa se puede lanzar con L1 Colocar con R1 una opción más estratégica Las bombas que no han estallado siempre pueden recuperarse Vale Bomba de clavos Tenemos escopetas y bombas ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad Supongo que salen en busca de suministros En fin, que se alucinaríais con las cosas que pasan por alto En fin Hace unos meses pasaban por aquí cuando nos asaltó una horda de infectados La camioneta estaba plagada Chocó contra el lateral del instituto Todavía sigue ahí con la batería puesta Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche ¿Premio? Quería cogerla pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona ¿Pero qué coño? Yo él quiero un coche ¿Y si está dañada? Nah, esos camiones son como tanques Sigue ahí La verdad es que puede funcionar ¿De dónde vas, Bill? Bueno Vamos a chafardear por aquí Que... Mira, 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 mira ¿Esto qué es? Uno Ah Mira Flechas Suministros Herramientas de nivel 1 obtenidas Vale Nivel 1 Obtenidas Esto no sé qué será Ah, mira, mesa de trabajo A ver, ¿qué tenemos? A ver, a ver Nivel 1, 5 Ah, vale Las herramientas es... Vale, 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 vale Sí que es verdad que me acuerdo la otra vez Que teníamos esto, el 1 Pero salía en... En colorado Supongo que... Que no... No teníamos las herramientas del nivel 1 Vale 177 Bueno, vamos a poder hacer esto de aquí Vale, veis, ahora se pone nivel 2 O sea, tendremos que buscar las herramientas del nivel 2 Vale Vamos a hacer este también Y este, los 3 de la pistola 107 A ver Fusil de caza Velocidad de recarga de la escopeta Sí que me interesa Retroceso Retroceso Vale, también Escopeta Alcance Mira Del arco Velocidad de tens... De tensado No Y del fusil Que hay algo interesante Velocidad de recarga Capacidad del cargador Mira Lo de la mira puede ser interesante Y... Capacidad del cargador Venga, va Vale Esto Muy bien Venga, vámonos Uy, espérate A lo mejor aquí encontramos más Ay, no hemos visto... ¿Esto qué es? ¿Marihuana o qué? ¿Qué coño es esto? A ver Cinta Aquí tenemos Vale Trapo lleno Y alcohol lleno Vale Vamos a mirar un momento Vale Bomba Cuchilla y... Ah, es explosivo Vale Digo marihuana yo Madre mía No veas Vaya pollo A ver Pues... Claro, pero me jode La cuchilla A ver Espérate Primero La daga Vale Y ahora Esto necesito Cuchilla y explosivo Mira Vale 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 La putada es esta Que corte monotov Y esto Voy a tope Aquí tenemos Medio trapo Un cuarto de alcohol Medio trapo Vale ¿Esto qué es? Cinta Ah, cinta Mira Y tijeras Y más Terapia Y más alcohol ¿Cómo estoy de salud? A tope Va Bueno Pues nada Sabe mal Dejar Sumistros Igual Me harán falta Pero Si no caben No caben La verdad es que Todos los sitios Que me ha llevado Bill Niña Te juro por Dios Que como hayas cogido algo Oye No necesito nada de ti Créeme Joel La estás vegetando bien ¿Verdad? Ojo Aviso Que Eli Si aquí ya hemos mirado Aquí No me interesa nada Bill Venga Vamos para arriba Que sepas que va a subir igualmente Bill Si no me Si no subes tú Hubiese subido yo Por aquí Tiene pinta Esto es como una iglesia Vale Si tenéis algo que confesar Este es el mejor lugar Sí, sí Vale Aquí no hay nada De estas maneras Tampoco podemos coger muchos Muchos más recursos Porque vamos Bueno De algunos no Pero de otros vamos A tope Vale Hora de prepararse Bueno Pues nos vamos De la iglesia Lincoln High School ¿Listos? Lo descubriremos Mira, un cementerio Bueno, pararemos la linterna Que aquí ya es de día Aquí Con los muertos Bueno, aquí con los muertos enterrados No quieres ver eso He visto peores Muy bien Movámonos Movámonos Pues esta puerta El territorio Me es desconocido Bueno Voy No hay nada más por aquí Pues venga va Vamos a probar A ver Después de la gran Bueno De esta gran pequeña aventura Con Silencio Ya es lo que iba a decir Después de esta pequeña aventura Con Bill De ir cogiendo tantos suministros Y todo Sabía yo que Me encontraría con alguna historia Vale Uno, dos Vale Espera un momento No se ha enterado Bueno Los dos primeros tiros Con el tocho Y con la botella Han salido bastante mal Vale 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 ¡No se no se han enterado Solo Se han enterado Quats Quats El Quats 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 Hemos pillado a uno, me cago de la puta Ah, espera, que se quema, que se quema, que se quema Bien, bien, bien Vale, vale Bueno Era buena idea Vale, no pares Pero no de esta manera, la verdad es que he tenido bastante suerte ahí Ah, lo bueno de todo Que esto no lo habíamos pensado Es que Vale Si ya tenemos Tenemos un poco de Un poco más de sitio Pues encontramos más alcohol Y más trapos Vale, ahí tenemos algo Tiene pinta de ser un tocho Vale Mira, uno, dos, tres Gracias No 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 Buena, 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 buena Bien, 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 bien Muy bien, muy bien Vaya trío, ¿eh? Ahora sí, ahora sí que lo hemos hecho bien Ahora sí que ha quedado bien esto Me cago en la puta, hay uno ahí Uf, uno no, hay un montón Espera, espera, que aquí tenemos pa' un ratillo, ¿eh? Me cago en la puta, uno, dos, tres más Si le tiramos a este ¿Se quemarán o qué? ¡Una puta madre de Dios! Vale, bien, 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 bien No sé si son tontos los chasqueadores estos Por la de dagas que me han hecho perder Y fíjate tú, que le tiras un ¿Todavía quieres seguir adelante? Sí, claro Pues vamos Le tiras un molotov y claro, van al ruido Bueno, vamos a quedar A atacar aquí Lástima de aquellos que nos hemos quedado allí Aquellos suministros que nos han quedado aquí Pero bueno Ha ido bastante bien ¿Qué? Unido, vaya masacre Vaya masacre que hemos hecho aquí ¿Qué me ha parecido ver que había? Una botella Vale No teníamos nada ¿Qué tenemos aquí? Tenemos uno más ¿Uno solo hay? Sí Bueno Ah no, hay dos Hostia Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, eh Porque me está yendo bastante bien lo de los cocktails Venga, hombre Arder, yoño Arder Ahí, ahí Muy bien, tú Vale, no te pares Espérate un segundo Creo que ya está Todavía no lo hemos logrado No, todavía no, pero Esto de los cocktails monotones está yendo muy bien Muy bien, eh Una buena técnica Vale Un ladrillo A lo mejor dicho, un tocho Bueno He bajado yo muy rápido y No, no hay nadie Vale Palo no lo quiero porque ya tengo La tubería Con las tijeras ahí enganchadas Por aquí no hay nada Ah, mira Vale Cinco pastillas más Bien ¿Cómo vamos de pastillas? Quince Y Cincuenta Corredores Corredores Me cago en la puta Pues ya podemos empezar a sacar la pistola Calma, calma ¿Cuántos hay? Dos ¿Cómo estás? Así Cuánto Cuántos 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 Vale, vale, vale Bien, 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 bien Cómo te he engancha, guapetón Cómo te he engancha, venga A tomar por culo Me cago en la puta Me he quedado sin la tubería Vale Vale, déjame mirar un momento Aquí había un palo, ¿no? Me pareció, ¿eh? Vale, esperemos el palo Que nos va a ir bien Por si encontramos más Que abajo que hay Que esto brilla aquí Vale, aquí no hay Aquí no hay nada Vale Aquí no hay nada No bromeabas acerca de este lugar, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Vale, un chasqueador Y dos Me cago en la mano No vale, no tienen a los dos La puta madre que lo parió Buah, el palo ya está casi destrozado Bueno Hombre, esto de los cotes Molotov Le he pillado un poco el rollo Lo que pasa es que me he quedado Me he quedado sin Sin nada Y tampoco tengo ni Para fabricar Ni nada Bueno Supongo que ya iremos encontrando Más recursos Vale, vamos a mirar por aquí Parece que no hay No hay nadie por aquí Ah, estamos nosotros tres Estos Vale, cogemos una botella Estamos con la puta Aquí hay uno también, ¿eh? Espera, espera, espera Eli quiere ayudar Pero Todo a su debido tiempo Esto no es nada Vamos a mirar por aquí A subir a algo Ah, mira Hay una entrada Vale, mira Salud Bien Esto que son unas galletas Por aquí no hay ningún armado Que se abra Una botella Hostia, Bill Qué miedo das Cuando caminas por aquí Aquí parece que está despejado Aquí no hay nadie Parece que sí A ver Vamos a mirar aquí dentro De la tabla de plancha Esta Mira Jugante de luciérnaga Vale Continuamos por aquí A ver Esto que es el lavabo Aquí qué Aquí no hay nada No hay nadie Aquí no tiene pinta Que haya nadie Vale Aquí Aquí En el comedor No hay nada Eh Eh, eh, eh Me ha parecido ver algo Por aquí Ah, mira, mira, mira Uh Vale, vale Bien, bien Cinta Tres balas Tijeras Vale Y el palo Que lo teníamos jodido Lo cambiamos Vale Vale No está mal Tenemos la botella Vamos a mirar en la planta de arriba No, no vamos a mirar nada Porque no se puede mirar nada Vale Vale, pues vamos a continuar hacia allí Que aquí sí que me ha parecido escuchar De que había algo por aquí Que es cuando él ya ha dicho que Tenía ganas de ayudar Que le dieramos un arma Que supongo que Bueno No sé, pero yo Le podías dar el arco, por ejemplo Que Que ya se podría ir defendiendo A ver Tenemos dos aquí Un chasqueador Dos dagas Espera, espera, espera Uno, dos, tres Madre que lo parió Hijo de puta Este me va a ver el cabrón Aquí, aquí, aquí Bien, Eli Bien Aquí tenemos Esto nada Vale Vale Bueno, el que me da más miedo Es este que viene por aquí abajo Este salto No me ha gustado nada A ver Lo tenemos aquí Silencio, silencio, silencio Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Bien, bien, bien Bien Vamos a coger la escopeta Que nos va a hacer falta A ver Bien Vale Vale A ver que no me venga por aquí detrás Si le vendimos por aquí Que tal Si, si Aquí el otro donde está Bueno Vamos a mirar por aquí De mientras Madre mía Mira Aquí hay suministros Mira Este lo tenemos cerquita Vale Los suministros los cogemos Vale Uno está aquí Y otro está allí Vale Uno está allí Vale 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 Bien, bien Joder Hijos de puta Bueno Bueno, la verdad es que los corredores Dan menos por culo Pero, hostia Cuando se ponen ahí En plan En plan Engorilaos No veas Hijos de puta Vale ¿Dónde estás, Bill? Vale, está aquí Muy bien Pues, básicamente Bill Vamos a registrar un poco Esta zona de aquí Esto parece que está Este tablón ¿Qué significa? Mira la piscinita ahí Este tablón no significa nada De nada Vale Aquí tenemos Salud Una botella Vale Aquí está todo Te veamos la silla Aquí arrastrando Vale A ver Aquí hay una casita Aquí no parece que haya nadie Así que hay suministros Vale 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 Se me ha puesto el arco Por el momento Me voy a quedar con la escobeta Que me fío más de ella Luego ya cuando tengamos más opción Ya lo probaremos Mejor el arco Ahora de momento Nos quedaremos con Eh 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 Bate de béisbol Mira Con las tijeras Hay clavadas Vale Perfecto Aquí Va Este es el garaje Que hemos estado antes Y aquí ¿Y qué hay? La barbacoa La manguera Y esta puerta Que me da una mala espina A ver Por aquí Está atada Por el otro lado ¿Y si vamos por aquí? La puerta para perros Yo, eh Tú decides Cuidado Pues que Deberías haberle dado un arma Vale Mierda Dios Mierda Uno Dos No tengo Coste en molotov Ah Bueno Pero Tenemos que utilizar Esto Perfecto Vale, vale, vale Escopeta No, me gusta más esto No me puedo quedar sin Porque A uno por chasqueador No me sale a cuenta Esto Bueno Pero veo que va Los deja bastante Los deja bastante Destrozadillos Vale, vale, vale Vamos a por él Tenemos una daga Nos quedará una daga entera ¿Qué asco, tío? Mira ahí Muere Cabrón de chasqueador Vale Nos queda una daga ¿Queda alguno dentro? No Vamos a mirar por aquí A ver si hay algo Necesitaríamos encontrar ahora Una casita con Con cositas, eh Porque Vale, tenemos una daga Eso sí Vale Pero es que no tenemos nada de recursos Nada, eh Nada para poder fabricar Nada Uf, como ha quedado destrozado este Mira Cuatro de escopeta Perfecto Esta la podemos recargar Bien Vale A ver Lo que hay por aquí dentro Bueno En principio ahí no se ve nada ¿Aquí hay algo o qué? Cocina muy chula Pero No hay nada por aquí Ni nada Ni nada Aquí Aquí tampoco hay nadie Parece Esta escalera que sube Está bloqueada O sea que por aquí no podemos subir Bueno Pues nada Vamos a ver Aquí la tele Que tampoco Hay nada por aquí Esta habitación ¿Qué? Hay algo aquí Otra tele Y nada Ah, vale Qué susto Me ha pegado Bill Uf Vaya susto Bueno Aquí tenemos el lavabo Tampoco hay nada Aquí se ve algo que brilla A ver Aquí me parece ver algo que brillaba Aquí Vale Dos más de escopeta Diez balas Vale, bien Y aquí Cinta y tijeras Vale Bueno Pero no me va a llegar Para hacer Una bala Vale Vale Ya la fabricaremos Vale, aquí Mira Explosivo Suministros La caravana Vale Un momento Un momento Un momento Bill Un momento Un momento Hay que mirarlo todo bien A ver A ver Mirad por aquí Que no quede nada Por aquí tampoco A ver ¿Esto qué es? Sumamos a la caravana Vale A ver Un momento Vale A ver Vale Este es el patio de antes ¿Qué coño queda aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No Aunque me hago una idea De quién podría entrar por aquí La escuela está al otro lado De esta casa Entremos Vamos Eli Vale Mira la piscina ahí Con plantas Y todo Vale Mira Una plantita Cinco pastillas más Vale Todos estamos bien Tenemos ahora Veinte Vale Miremos a por lo de la distancia Por lo de la salud Ya veremos Que lo otro no me hace mucha gracia A ver aquí Mira, mira, mira Mira que bien Alcohol Tijeras Explosivo Y trapo Vale Bien Estas cosas me vienen perfectas Por aquí que no hay nada No Pues bueno chicos Estamos llegando aquí A la escuela Donde más o menos Bueno Más o menos no Donde venimos con Bill A buscar una batería De una furgoneta De De los guardias Estos que Que se estrelló Contra el colegio Para conseguir la batería Para que Bill Nos arregle un coche Y nos Bueno Y podamos Ir a ver a Tommy Que por lo que se ve Está bastante lejos Capítulo número 11 De De la sofás Lo dejaremos aquí Y bueno Gracias por ver el vídeo Si os ha gustado Le dais a me gusta Si no pues Le dais a no me gusta Y si no pues Hacéis un comentario Lo que queráis Vale Venga Nos vemos en el próximo capítulo Ayo Ayo